Hola, hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel y os doy la bienvenida Leo un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana Bien, Leo, mis amores, el día de hoy estamos compartiendo como cada fin de semana lecturas y predicciones de semana entrante y comienzo como de costumbre con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café os muestro la simbología de vuestra lectura previamente rezada y ritualizada como tiene que ser, como se ha hecho toda la vida de Dios Leo, antes de continuar, gracias a todos los Leo que me regaláis like y visualizaciones en mis vídeos y gracias también a los y las Leo que compartís mis vídeos muchísimas gracias de todo corazón a los que me seguís gracias a todos mis antiguos suscriptores y gracias y bienvenidos a los nuevos a quienes no lo estéis os invito a que desde ya os suscribáis es gratis y sin compromiso eso es importante Leo como también el hecho de que actives campanita en cada vídeo y cliques además independientemente de activar campanita cliques también a su vez en la opción donde dice todas para que te llegue todo el contenido que yo suba a diario y así no te pierdas nada de esa forma YouTube te avisará mediante un mensajito indicándote tarot alma gitana, ha subido vídeo, ha subido vídeos te invito a que sigas hasta el final Leo porque después antes de cerrar vídeo sacaré esa tirada de tres cartas la 1, la 2 y la 3 tú podrás formular tres preguntas diferentes una a cada carta así que no te lo pierdas te recuerdo que son lecturas generales por ello toma solo lo que te resuene y tenga que ver contigo y tal cual lo adaptas a tu situación lo que no, suéltalo déjaselo al universo que a otros Leo les resonara Leo, son lecturas a tiempo divino no tienen fecha de caducidad ¿qué pasa con esto Maribel? muy sencillo puede haber personas de Leo que veáis hoy el vídeo no resuene nada lo veas pasados unos días o unas semanas te resuene todo o casi todo así que no te muevas del asiento Leo vente conmigo hasta el final arrancamos, vámonos que comenzamos bien, mis queridísimos Leo de lo primero que me están hablando lo primero que me está enfocando aquí la lectura de vuestro café y mis guías espirituales dicen que lleváis una etapa o unos días, tal vez en otros de los casos durmiendo fatal o no descansáis o en otros de los casos duermes pero no descansas en condiciones en tus sueños dicen que esto es algo que se va a corregir pero si no se corrige como siempre os digo con esta orientación preventiva nunca diagnósticos ojo porque yo no soy facultativo los diagnósticos los dan los médicos solo para que tú sepas a qué punto de tu organismo deberá prestar atención semana entrante hablan de la vista también dicen que algunos de mis Leo o tal vez a lo mejor ya por rutina porque o te hayan operado de la vista bueno, por el motivo que sea a lo mejor os venís revisando ¿no? vuestra vista cada X tiempo y en otros de los casos como que tú estás considerando Leo últimamente que vas a necesitar de ir a tu oftalmólogo o a tu óptica de confianza si así lo consideras a que te revisen y te gradúen la vista porque tal vez te sientes ahí como alguna cierta irregularidad o que has perdido o que has perdido un poquito de visión o vista cansada lo que quiera que sea ir a vuestro médico eso es lo idóneo eso es lo ideal dicen que te has podido llevar una gran decepción con una persona con energías de fuego como tú independientemente de que tenga el signo que tenga pero pueda tener muchas energías en fuego indican que esta decepción ha podido tener que ver con el dinero si para todos no para algunos ¿de acuerdo Leo? debéis de cuidar también vuestra espalda dicen aquí dicen que algunos de vosotros ya estáis en manos de vuestro facultativo los que no vais a ir a vuestro médico me parece genial es lo que siempre os recomiendo ¿no? bueno que si os sentís alguna irregularidad en vuestro organismo sencillamente que vayáis vayáis a vuestros médicos que os puedan hacer pruebas dar ese diagnóstico y con ello poderte poner ese tratamiento ¿no? el cual debes de seguir al pie de la letra Leo vamos ahora con lo que tiene que ver con lo laboral Leo yo veo para quienes ya estáis trabajando y ya lleváis cierto tiempo buenísima buenísima estabilidad Leo que estáis en búsqueda de empleo te llaman lunes de lunes a miércoles de semana entrante de un sitio que te va te va a aportar bastantes bastantes cosas es que me están hablando los días bastantes cosas buenas bastante buen desenvolvimiento laboral económico y lógicamente personal si tú quieres un cambio a mi me están marcando aquí un cambio Leo algunos de mis Leo vais a estar cambiando haciendo un cambio dentro de la misma empresa o cambio de sitio o cambio de planta o cambio de departamento dentro de la misma empresa en otro de los casos tú te vas a estar cambiando a otro sitio porque así lo quieres porque así te lo has venido creando moviendo tus energías etcétera etcétera te van a estar llamando de miércoles a viernes y vas a poder hacer ese cambio ese cambio porque donde estás realmente no estás nada a gusto esto para otro grupo de mis queridísimos Leo vienen caminos abiertos Leo para lo que tiene que ver con lo laboral yo también tengo que decirte Leo que aquí a otro grupo de vosotros os van a estar llamando de una empresa de una empresa no de dos donde tú vas a tener que bueno que ahí ser un poquito bastante cauto mirar bien los pros y las contras y los contras perdón de una oferta y de la otra porque te seleccionan en dos sitios entonces ahí tú tienes que comparar y la que tú veas que te interesa más es o pena que te estén ofreciendo a lo mejor media jornada en cada una de ellas y tal vez lo puedas compatibilizar lo uno con lo otro ¿de acuerdo? pero se presenta una semana con movimientos en lo laboral y bastante positivos para mis Leo lo que tiene que ver con Leo que tenéis empresa propia venís pasando un grupo más minoritario como que ha dado un cierto bajón vuestra empresa pero dicen que no vais a tardar en remontar antes además de lo que tú prevés de lo que tú te puedes imaginar ¿por qué? pues porque viene una comunicación al respecto muy positiva que tiene que ver con ese giro tan positivo que va a poder dar tu empresa ¿vale? Leo en el amor noticias de una persona muy enamorada de ti del pasado es una persona con quien tú tuviste relación donde hace tiempo que no veis donde hace tiempo que no os conectáis y esta persona se va a estar comunicando contigo semana entrante te va a estar confesando rotundamente lo que te sigue amando que no te puede quitar de su cabecita y que ahora lo que quiere es una estabilidad ¿vale? tal vez esa estabilidad que en su momento no te pudo brindar y ahora te la va a poder brindar otros u otras de mis Leo llega una persona nueva con muchas energías de aire o su ascendente en aire y viene para quedarse en tu vida es alguien que viene también de haber pasado por varias traiciones en el amor Leo llega otra persona con energías de muchas energías de tierra y de aire tenga el signo que tenga para otro grupo de mis queridísimos Leo dicen que es posible que seáis almas llamas o almas gemelas y esta persona lógicamente viene para quedarse en tu vida veo posibles embarazos para un grupo de mis chicas Leo ¿vale? así que las que lo queráis pues felicitaciones las que no tener cuidado porque vais a estar con mayor tendencia semana entrante a poder quedar embarazadas aquí va a haber separaciones aquí hay un grupo de Leo que estáis en pareja tengáis la situación que tengáis y tengáis el tipo de relación que tengáis aquí borrón y cuenta nueva aquí se corta o esta situación la dictamina tu persona o la dictaminas tú o es tal vez un acuerdo al que habéis llegado ambos ¿de acuerdo? y a quienes os curra esto dicen que vienen cambios que cortas una situación se cierra una puerta y se abren 20 ¿no? que es lo que suele pasar Leo y bien además rápidamente en este caso alguien con muchas energías de tierra o su ascendente en tierra es alguien que es de relaciones estables y viene para quedarse en tu vida el universo os une a esta persona y a vosotros y ya lo que es para Leo en general que estáis en pareja algunos de vosotros estáis proyectando casamiento con vuestros ser amados si no lo estáis o tal vez firmar documentos de pareja de hecho tenéis un viaje proyectado lo vais a estar haciendo yo os veo también un cambio puede ser cambio de vivienda incluso con cambio en algunos de los casos tenéis que viajar con ese cambio cambio de vivienda cambio de pueblo o de ciudad o de país en otros de los casos ¿por qué no? lo que tiene que ver con situación financiera tu economía se va a estar curando tu economía se va a estar sanando sí porque la economía también se enferma Leo entonces aquí algunos de mis Leo vuestra economía necesita ha estado necesitando y necesita a día de hoy sanar curación curar y va a estar sanando ¿vale? en algunos de los casos porque dicen aquí que algunos de vosotros habéis recurrido a un lugar exotérico a una persona del mundo del mundo exotérico ya sea hombre ya sea mujer y os ha estado haciendo una buena limpia un buen rompimiento de malas energías en otros de los casos vais a estar acudiendo y con lo cual a limpiarte a ti y aparte también es probable que aquí algunos de vosotros os hayan hecho algún ritual de curación y sanación de tu dinero de tu economía o lo estás haciendo tú por tu cuenta a lo mejor te estás dando baños de limpia me parece genial porque de verdad que lo vais a conseguir aquí tenéis una lucha muy grande con más de una persona sobre todo con dos estáis batallando mucho con dos personas de la familia esto es por herencia esto es por tema de dinero entonces yo no veo que vayas a coger todavía ese dinero todavía vas a tener que seguir batallando por lo que es tuyo ¿de acuerdo? todavía esto se va a retrasar un poquito dice nada más que esto no es una historia nueva Leo que esto es algo que ya viene del pasado o sea que esto es algo que no es nuevo ¿vale? hay otros u otras que vais a recuperar una casa una vivienda o local o oficina algo que está techado no es terreno es algo techado ¿vale? sea oficina sea local sea vivienda lo es hasta recuperando pero tenéis que viajar porque este esta propiedad que a ti te corresponde en algunos de los casos es una expareja quien te la tiene que devolver porque es tuya así lo consideras tú en otros de los casos es por tema de una herencia y esto bueno pues si te corresponde la mitad de esa propiedad pues a lo mejor tenéis que vender y que te repartan tu dinero y si te corresponde la vivienda entera pues es tuya y bueno y punto pero lo recuperáis lo recuperáis si vais a estar teniendo noticias de vuestro letrado muy próximamente ahora quienes se van a ver atados de pies y de manos y con toda la maldad que han lanzado contra ti les va a estar recayendo contra ellos es contra todas estas personas que bueno que han tratado de obstaculizarte y de hecho lo han hecho valga la redundancia pero vienen cambios para ti para otros los esfuerzos que habéis estado haciendo para mejorar vuestra economía y hasta ahora no habéis visto los frutos los vais a empezar a recoger esos frutos muy rápidamente de hecho vienen aquí noticias muy buenas también para este grupo que tienen que ver con vuestra economía vale Leo vamos ahora con ese tu arcángel que te va a estar protegiendo semana entrante para Leo en sol, luna, venus o ascendente si tú estás viendo este vídeo para saber cosas de Leo bueno yo no me he dado tiempo ni a seguir barajando ha saltado nuestro maravilloso el 6 de nuestro maravilloso arcángel Miguel el 7 perdón el 7 de Miguel lo veis y te dice Miguel lo siguiente Leo dice vas a tener la opción de seguir una estrategia mejor dice puede que trabajar solo no sea la mejor solución analiza todos los detalles ¿por qué? porque dependiendo de la situación que tú tengas laboral la que sea pero es como que aquí lo que Miguel te dice como que a ti se te está cargando todo vale ya trabajes en una empresa familiar ya sea lo que sea se te está cargando a ti todo entonces aquí dice Miguel que esto debe de reconsiderarlo y solicitar que todo ese exceso de trabajo hacia ti pues que sea repartido vale ya sabéis Miguel bueno vamos ahora con este fantástico espectacular y sabio oráculo para mis leones solo una venus ascendente lo que decía antes si tú estás mirando este vídeo para saber cosas de león probablemente aquí te encuentres con mensajes para ti y probablemente te encuentres con lecturas y predicciones espejo que tengan que ver contigo para Leo que mensajes tienen que pasarle sus ancestros y guías espirituales a Leo el sol luna venus o ascendente algún mensaje más tú viene a parar a lo mismo basta ya me dicen mis guías basta ya vamos a ver un montón de situaciones tenemos todas las las piezas del puzzle como yo digo nos encajan todas vale mira tenéis varios enemigos vale Leo y vosotros lo sabéis algunos ocultos otros declarados vale mira lo primero que te dicen apártate de persona o personas con el ego altísimo ya sea el ego de la espiritualidad ya sea el ego de lo que quiera que sea pero además son personas oscuras apártate aquí tenéis enemigos personas que están viendo de vuestra buena estabilidad y mira traición te la quieren cortar lo ves te la quieren cortar la estabilidad hay traición mira el mensaje el mensaje de espejito todas esas caritas que veis ahí son enemigos personas que se quieren comparar contigo que quieren tener tener tu pelo tener tus ojos que quieren tener tu cuerpo que quieren vivir donde tú vives que quieren tener la pareja que tú tienes que quieren tener tus encantos Leo que quieren ser como tú y eso es imposible pero eso nos pasa a muchos a muchas pero aquí nadie se puede comparar con uno porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre lógicamente pero bueno pero hay personas que son así entonces es el mensaje que te da espejito espejito mira personas que se hacen pasar por tus amigos vale y se cubren con una máscara vale con doble cara no son tus amigos a ver si tengo algo más de todo esto bueno que te dicen al respecto de todos estos mensajes que te acaban de dar tus días y ancestros soltar que sueltes que te alejes de todas de toda esta gentecilla de estos personajes vale eso es lo que te dicen que tú puedes y que tú puedes salir tú tienes agallas para salir adelante para eso y para más Leo por eso te dicen tú puedes vale vas a adquirir esa total libertad y esa liberación en el momento en que sueltes a toda a toda esta porquería a toda esta porquería que nos ha salido aquí así de claro vale que pienses que analices que seas más coherente que utilices la coherencia y la objetividad que seas más objetivo y aparte de tu camino lo que te está perjudicando lo que te está restando en lugar de sumar vale que vivas tu vida que disfrutes vale dicen que aquí hay un tema inconcluso hay una situación a lo mejor roto con una amistad pero hay temas que no se han aclarado hay temas o cortas o seguís para adelante o con un amor pero hay una situación inconclusa que tenéis que terminar de zanjar de acuerdo tires para adelante con la persona o cortes y te indican finalmente que viene para ti un gran cambio es el número 13 esto sería el arcano 13 en el tarot de acuerdo entonces aquí te dicen viene un gran cambio donde este cambio arrasa con todo lo malo con todo lo negativo y empiezan a florecer en tu vida y para ti y para tu persona situaciones totalmente nuevas y positivas vale no diréis que no os han dicho cositas vamos ahora con este fantástico espectacular y sabio oráculo para Leo que quiere saber si tendrá noticias de su persona de interés de ese amor del pasado de esa expareja que si nos volteo ya una pensamiento y persona la carta número uno aquí la persona no se comunica viene a ti sin comunicación previa ¿te lo tienes? viene a ti probablemente venga con algún detalle con algún presente segundo grupo aquí ha habido un daño o ha habido malmeticiones hacia ti pero os han apartado pero las flores nos dicen Leo que la persona te sigue amando la torre vamos a ver está saliendo de esa situación de ese momento torre esta persona viene con un regalo también te lleva espiando a través de redes sociales bastante tiempo quiere saber si ya tal vez te hayas echado pareja piensa venir viene de lejos viene viajando de lejos viene para donde tú estás quiere hablar contigo personalmente tercer y último grupo las estrellas aquí ha habido una mano aquí ha habido alguien que ha intentado separaros pero tu persona viene además se presenta a una puerta de tu casa a una puerta de tu trabajo sin avisar mira con la llave la llave que abre de nuevo el corazoncito de ambos ¿vale? y el sol y la casa la estabilidad así que leo corazón lo demás ya va a depender de vosotros lógicamente y vamos a ver dejarme que suba un poquitín la persiana porque estaba entrando mucho sol y tenemos así el día de sol de que se nubla de que vuelve a salir el sol de que hace un viento tremendo etcétera etcétera bueno le vamos ahora con los numeritos de la suerte para leo leo en sol luna venus o ascendente para leo comienzo con ese número completo de décimo de lotería para leo que estéis en países que lo podáis adquirir como sería españa por ejemplo no sé en que otros países pueda haber décimos de lotería y salió ese as de oro vamos a acercar para que las veáis bien con lo cual os puede tocar un buen premio dios lo quiera la vieja es santísima yo con ese con ese afán os paso los numeritos número completo leo de décimo de lotería es el 12.219 bonito número 12.219 el número 10 te están dando buenísima suerte también el 3 y el 33 4 44 2 y 22 el 10 y el 33 tengo que deciros que me lo repiten doblemente tenemos el número 11 no sé si ya lo había dicho pero si lo he dicho sale por segunda vez y tus números con los que estarás vibrando altísimo por si los quieres mirar en google los mensajes yo te sugiero que los mires tanto a nivel angelical como a nivel espiritual serían el 999 1111 222 y ya está no me invento lo que no estoy viendo lo que no me están mostrando vamos ahora mis queridísimos leo con vuestros numeritos con vuestras perdón vuestras letritas que serán iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés en el amor mezclamos bien sea que estén ya en tu vida o que estén a punto de entrar en tu vida para leo para leo en sol, luna, venus o ascendente mira leo la letra D de dedo o de dinamarca letra Z muy pendientes a la inicial Z porque la tenemos doble vale vemos también la letra L de Lidia o de Luis y la letra K de Kilo ahí lo tenéis vale has pensado ya tus tres preguntas porque yo procedo a barajar este fantástico tarot para leo sol, luna, venus o ascendente para responder a leo a esas tres preguntas que leo va a formular a este tarot para leo para leo leo en sol, luna, venus o ascendente cortamos mira me voy a enseñar el corte porque esto es fantástico el mago tenemos ahí el mago leo tienes el poder en tus manos tienes todas las herramientas que tiene ese mago en tu poder para hacer y deshacer lo que te dé la gana y el as de tentáculos as de oros vale vienen situaciones con mucha magia con mucho encanto muy bonitas y llenas de triunfo para tu vida leo esto en general carta número uno así que voy haciendo tus preguntas carta número uno la número dos y la número tres y yo procedo a su lectura levantamos la carta número uno respondiendo a la pregunta que tú le hayas hecho a la uno vemos aquí el paje de pentacles que sería en la baraja española sota de oros paje de oros en el tarot vale es un sí vale tu respuesta es un sí a la pregunta que tú hayas hecho es un sí y además una situación positiva dentro de este sí con algo muy positivo y algo que viene aportando buenas noticias y una buena estabilidad hayas preguntado lo que hayas preguntado carta número dos cinco de espadas lógicamente pues es un no y aquí también te hablan de personas habéis visto lo que ha salido en el oráculo aquí también te hablan de personas que a día de hoy te siguen calentando los cascos mira estáis viendo esa cantidad esa cantidad de cuervos que tenéis ahí rodeando vuestra cabeza mira entonces aquí a la pregunta que tú hayas hecho a la carta número dos es un no como una catedral vale es un no con mayúsculas y te dicen que te cuides de todas esas personas que te envidian de todos esos enemigos ocultos que te cuides y que te alejes que cortes que no puedes permitir continuar así a la pregunta que hayas hecho que lo dejes tal cual que te protejas y te cuides de acuerdo respondiendo a la carta número tres la emperatriz lógicamente es un sí rotundo lleno de triunfo vale a lo que tú hayas preguntado un sí y tu respuesta es totalmente positiva cosas buenísimas y maravillosas hayas preguntado lo que hayas preguntado de acuerdo bueno leo hemos llegado al final de vuestro vídeo mis amores si os ha gustado yo os invito no que me regaléis ese dedito para arriba ese like ese me gusta que es lo mismo ya que lo compartáis os lo agradezco de todo corazón y ahora antes de cerrar el vídeo quiero invitaros a que si necesitáis hacer una consulta totalmente privada con tu fecha tu nombre privada y personalizada solamente tienes que marcar cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla ahí contactarás con mi maravilloso equipo de grandes profesionales todos y todas seleccionados por mí habiendo pasado por esas pruebas pertinentes que han tenido que pasar y bueno pues son buenísimos profesionales tanto chicos como chicas hombres como mujeres entonces los tienes las 24 horas del día de madrugada por la noche por la tarde la mañana las 24 horas del día a tu disposición de lunes a domingo inclusive los 365 días del año todo son ventajas el que tú contactes con mi fantástico equipo de grandes profesionales la primera tú decides el tiempo los minutos de tu consulta tú eliges y decides el tiempo de tu consulta tú solo tú nadie más tú puedes elegir también tu profesional de preferencia ¿vale? para tu consulta tú puedes también si quieres reservar hora para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo leo entonces todos son ventajas y bueno pues una de las maravillosas es que vas a dar des con el profesional que des con gente totalmente especializada en el mundo esotérico todos y todas con una media unidad una evidencia muy bonita como nos ocurre a muchas personas desde su nacimiento y luego bueno pues cada uno de ellos trabaja con con un tipo de mancia o mancias diferentes ¿vale? pero grandes profesionales todos ellos totalmente certeros al 100% no al 1000 así que bueno pues los pongo en vuestras manos para que podáis hacer esa consulta oye ahora que va a entrar septiembre que digas oye ¿qué tal se me presenta septiembre? bueno pues voy a llamar al equipo de Maribel que me miren ¿no? que me viene que me vaticinan para septiembre ¿no? o quiero saber si me va a volver a llamar esa persona que sigo amando si voy a ganar ese juicio yo que sé lo que quiera que sea tanto para hacer una simple pregunta como el tiempo como digo lo pones tú pues es que es que todos son ventajas así que venga Leo no sigas con problemas que francamente tienen una buenísima solución y la solución está en que tú marques cualquiera de esos teléfonos que tienes en pantalla os deseo una semana super feliz Leo os quiero os envío besitos luz y bendiciones chao chau chau chau